El precio de servir a Dios y vivir en santidad. Vamos a continuar con esta serie del libro de Génesis. Ahora vamos a leerlo en su capítulo número 39, en su versículo número 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y apuesto en mí su mano de todo lo que tiene. José y la esposa de Potifar. Vamos a continuar hablando acerca de la historia de José. Si observamos la vida de José, tal vez nos vemos tentados a decir que las cosas no iban tan bien como quisieran. Que en realidad todo iba muy mal. Pero la palabra de Dios nos dice que aun cuando todo pareciera ir mal, en medio de las circunstancias, José se encontraba sirviendo como esclavo en la casa del Potifar. Y aun en medio de esta situación, el señor le hacía prosperada en todo. La palabra nos dice que el favor de Dios era tan grande en la vida de José, que Potifar lo hizo mayordomo y lo puso a cargo de todos sus fieles. Dice Génesis 39.3 Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué maravilloso es vivir en el señor, amada hermana. Qué maravilloso es poder entender que si permitimos que Dios esté con nosotros, todas las cosas aun pareciera ir mal, el señor lo convierte en una maravillosa oportunidad, no solamente para nosotros, sino para todos los que estén cerca de nosotros. La palabra nos dice que José era un varón íntegro, solo un joven de 17 años, intachable, y cuidaba su relación con Dios por sobre todas las cosas. Por eso cuando la esposa de Potifar trató de seducirle y hacerle pecar, él resistió y decidió no contaminarse ni jugar con el pecado. Y él dijo, yo no puedo hacer tal cosa así. Tal vez mi jefe nunca se dé cuenta, pero Dios que me está mirando, no puedo vivir en el pecado. Qué maravillosa historia, qué maravillosa palabra para nuestros corazones. Amada hermana, poder entender el propósito de Dios en la vida de José, nos permite entender el propósito en nuestras vidas. Que obedecer a Dios y vivir en santidad, amada hermana, nos lleva a que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. José tuvo que pagar el precio de esta decisión de servir a Dios y vivir en santidad. Cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo y engañarlo, y lo tomó por sus vestiduras, José salió corriendo y dejó la túnica botada. Por eso la esposa de Potifar, enojada, engañada, o tal vez quería engañar a los demás que querían violarla, pareciera que José otra vez se encontraba en problemas, ¿verdad? Porque vivir en santidad no es nada fácil. Pero aún, amada hermana, en medio de la cárcel, una vez más José vuelve a ese lugar. Pero, ¿sabe lo que sucedió? Aún cuando José estaba en la cárcel, el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor, no dejó de mostrarle su cariño. E hizo que ganara la confianza del guarda de la cárcel. Y él puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía ahí. Aún para el guardia de la cárcel, José era una bendición que pudiera estar en ese lugar. Porque cuando obedecemos, amamos, servimos a nuestro Dios, estando en cualquier lugar, siempre seremos una hermosa bendición. Amada hermana, la palabra del Señor hoy nos invita, porque a eso nos insta la palabra del Señor, a animarnos, a vivir en santidad. Porque dice su palabra maravillosa, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, hermana, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán otras palabras. Si mi pueblo vive en santidad, si mi pueblo vive en obediencia, si mi pueblo vive en consagración, el Señor nos ha de dar grande bendición. Nos ha de llenar de su favor y será nuestro escudo, será nuestra protección y Él nos dará libertad en medio del pecado. Amada hermana, que el Señor le bendiga y que esta hermosa palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. La santidad a Jehová nos lleva a una hermosa libertad y la honra y la gloria para el Señor.